Bienvenidos al Parque Nacional Barranca del Cupatixia, les vamos a contar la historia de la rodilla del diablo. Como el manantial que están viendo en la parte de abajo, se les reconoce como manantial de la rodilla del diablo, porque cuenta su leyenda que en el año de 1533 el demonio habitaba debajo de aquellas rocas. ¿En dónde? Debajo de aquellas rocas, debajo de aquellas rocas nace el agua. El demonio no dejaba nacer el manantial por más de 300 años. ¿Y eso por qué? Porque estaba tapando el agua. Y ya le sigue a mi compañero. No dejaban nacer el manantial por más de 300 años. Los purépechas de aquí del pueblo se organizaron en grupos pequeños, pero en España traer un padre. Ese padre se llamó Rey Juan de San Miguel. Rey Juan de San Miguel es el fundador de aquí de Europa ni de otros pueblos purépechas más. Él se organizó para hacer una misa arriba de esas rocas. Al ver que no pasaba nada, arrojaron las primeras tres gotas de agua bendita. Así fue de la manera que el llamón nos asustó, salió corriendo barranca arriba, rompió así y dejó una de sus rodillas enmarcadas. ¿Dónde está? A ver, vamos a verla. ¿Allá dónde está, amigo? ¿Dónde está? Se le quedó como manantial de la rodilla. Nacimiento de todo el río Copaticcio, ya que Copaticcio significa el río que canta para el río que hace. Esa es la historia y por ahí se le quedan unos versos que dicen así. Dicen que las mujeres se parecen al alacrán. Más bien, un hombre pobre levanta la cola y se van. ¿A dónde se van? A ver, y tú el otro. Aquí en el Parque Nacional hay una silla bendita donde se sentó mi abuelita y amaneció señorita. Nomás que no se hagan ilusiones porque ya me robaron a la abuelita con todo y sí ya. Ahora sí, como dijo la cotorra, unos ven, unos oyen y otros se me van de gorra. Acopérele, acopérele para que no se me vayan como dijo la cotorra. Señoras cosas. Dale, Kevin y Brian. Kevin y Brian. Saludo. Saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Europa, Michoacán. Parque Nacional, Barrancel Copaticcio, Nano Cotidiano en el Facebook, Cotidiano 3.9 en el YouTube. Aquí estamos, amigos. Muchísimas gracias. Si nos dan un like, mejor. ¿Y tú me vas a dar un like, Brian? Sí, señor. Cero, dos. Vale. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.